Hola, vengo aquí por primera vez en la ciudad de Marbella, España, en la primera edición de Luxor First, de la Feria del Lujo aquí en Iqibix. Y bueno, en esta ocasión vengo a presentar mi colección Primavera-Verano 2012, donde voy a presentar parte de esa colección que vengo desarrollando en esta temporada, donde básicamente viene inspirado un poquito en la tendencia un poco egipcio, va a haber muchísimos colores vivos, es una colección totalmente femenina, donde se destaca principalmente la silueta, pero a nivel de cortes hay muchísima estructura en los cortes de cada uno. Hola, soy Mónica Lozano-Castañeda, Elite Accounts Manager de Credicensoli España. Y yo soy Clavia Monorbrá, Directora de Comunicación de Credicensoli España. Vamos a estar en el Luxor First de Marbella desde el 30 de junio hasta el 2 de julio. Así que síguenos en Facebook en Winsenshly Iberia o en nuestra web en www.winsenshlygroup.com. Muchas gracias. 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 Y yo... Trabajar que sí trabajar más adentro. ¡Trabajar! Trabajar! . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!